El conductor de La Banda del Chino no dudó en hablar sobre el ampay de la madre de sus hijos con peruano que radica en Estados Unidos. En la reciente entrega de La Banda del Chino, el conductor Aldo Millez Chirou usó un intermedio en su programación para referirse a las imágenes propaladas, por el programa de Magali TV La Firme. En dicho clip, Erika Villalobos ha sido ampayada por las cámaras de Magali Medina, besándose apasionadamente con un madurito galán que sería su amistad de infancia.